...que es la que va, la diferencia de lo que pasó en otras elecciones, en las últimas elecciones siempre fue por separado la elección nacional de la elección local. Así fue también, por ejemplo, en la última elección de 2011 cuando fue reelegido Mauricio Macri. Por eso hay algunas listas que no se sometieron al filtro de las primarias porque la elección para la legislatura de Porteña no tiene primarias así que van a haber algunos candidatos que no estuvieron en las PASO. En uno de esos lugares está Rafael Gentili, actualmente legislador porteño que ahora encabeza la lista de Izquierda Más Democracia. Es así, Rafael, ¿cómo te va? Buenas tardes. Daniel Gutmann y Guillermo Calmer te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, chico? ¿Cómo te va? Primero, disculpas por la semana pasada que sé que me estuvieron buscando y ya no sé qué pasó, pero... No hay ningún problema. Perdón. Bueno. Y sigue, nos presentamos efectivamente con la Izquierda Democrática. Para ustedes, tanto para ustedes como para la lista de Graciela Ocaña, hay una dificultad adicional que es esto de no llevar candidatos a senadores y diputados nacionales, ¿no? Y qué es lo que hay que explicarle al electorado porteño, que voten a otros candidatos para senadores y diputados y que los voten a ustedes para la legislatura local. Sí, en realidad es lo que debería pasar a todas las listas, ¿no? Deberíamos tener separadas las boletas de legisladores, las boletas nacionales. Primero porque hace a eso una mejor competencia electoral, pero también por la realidad que marca que la primera elección está donde vos tenés códigos electorales diferentes entre la nación y la ciudad. Antes siempre éramos, la misma ley electoral no regía, con la reforma de las PASO, empezaron a haber campos importantes, ya sea unos que en la confección de las boletas, unas son de colores y con foto. Ahora nosotros nos están pidiendo que acompañemos boletas de colores y con fotos que irían contra del código electoral vigente para la ciudad, pero aparentemente es una decisión de la justicia para no separar las boletas. Pero lo más grave de todo es la publicidad, porque hoy todos los que compiten en cargos nacionales tienen televisión y radio gratis y obviamente no tienen ningún tipo de restricción de colar en esas publicidades a sus candidatos a legisladores. Ah, lo van a poder hacer. Y sí, no hay ninguna restricción para que vos en un candidato nacional aparezca hablando o mencionando a su candidato a legislador. Eso genera claramente una competencia totalmente desigual entre las mismas ofertas de la ciudad, porque vos podés tener muy buenos candidatos en el ámbito nacional, pero no tener buenos candidatos en el ámbito para la propuesta local y eso va a quedar totalmente oculto por el candidato nacional. Entonces, eso no es una sana competencia electoral. Pero bueno, sí, nosotros tenemos ese desafío. Obviamente la justicia está resguardando los intereses de la fuerza mayoritaria. Entonces, aparentemente, no haría lugar a nuestro pedido de separación de boletas. Rafael, vos actualmente sos legislador porteño, sos uno de los legisladores que entraste con Proyecto Sur, con la fuerza de Pino Solanas en esa gran elección que hicieron en el 2009. ¿Qué fue lo que pasó ahora? ¿Es el acuerdo con Carrió lo que partió Proyecto Sur? Bueno, vos no sos el único de los actuales legisladores que entraron en el 2009 con Proyecto Sur que van por otro lado, que no acompañaron. Sí, en nuestro caso no fue el acuerdo con Carrió lo que nos alejó, sino fue comprobar una vez más que no había ningún proyecto para gobernar la ciudad de Buenos Aires, que todo lo principal era pelear un posicionamiento nacional y no pelear por construir una fuerza política que gobierne la ciudad. Nosotros estamos convencidos de que no es este el camino que se construye una fuerza para gobernar la ciudad de Buenos Aires. Estamos, diría, hasta cansados de ilusionarnos con éxitos electorales que después terminan siendo profundos acasos políticos en las elecciones ejecutivas. Entonces, nosotros queremos gobernar la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso fue lo que pasó con Proyecto Sur, esta población? Sí, es lo que pasa con todas las fuerzas políticas de centro izquierda que han tenido en las elecciones legislativas muy buenos desempeños electorales y en las elecciones ejecutivas no convencieron al electorado porque mostraron fortaleza y la robustez para hacerse cargo de gobernar una ciudad. Entonces, ahí hay una diferencia de miradas. Nosotros somos convencidos que nuestra mejor contribución como militantes y dirigentes políticos en la ciudad de Buenos Aires a la conformación de una fuerza política progresista a nivel nacional es hacernos cargo de gobernar nuestro territorio, el territorio en el que vivimos y desarrollamos nuestra actividad. Y otros compañeros consideran que es secundario y que hay que estar en los debates nacionales por sobre todas las cosas. Y entonces, como el poder uno es finito, lo que uno hace para la ciudad no lo hacen, no lo hacen otros. Entonces, hay que dedicarse a la ciudad y construir acuerdos programáticos en base al proyecto de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Y eso siempre quedó totalmente relegado y subordinado en nuestras discusiones. Entonces, nos toca a nosotros renovar la banca. Perdimos esas discusiones internamente todos estos años porque para nosotros no es una postura de banca. Entonces, ahora salimos a refrendar con la mayor honestidad que se puede esta posición con la ciudadanía. Pero hoy, Rafael, después del buen resultado que tuvo UNEN en las PASO, que todo indica que se va a repetir en la elección de octubre, realmente se presenta UNEN, pareciera, como la alternativa en 2015 para gobernar la ciudad, después de varios años de hegemonía macrista. Sí, también lo hacen los mismos proyectos UNEN en el 2009. Ganar una elección no es suficiente para hacer una opción de gobierno. y así como UNEN es, sin lugar a dudas, una buena alternativa para votar en la selección, en el debate nacional, en lo que se refiere a los debates nacionales, porque nosotros incluso bancamos a Pino como candidato a senador. Nos parece que estaría muy bien que Pino fuera senador, pero creemos que no es lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una lista que va a estar al otro día dividida y votando cosas porque tiene misiones muy diferentes de lo que hay que hacer en la ciudad. Entonces, no es creíble que esa fuerza política tenga sustentabilidad de gobierno, así como está barajada la cuestión. Que haya que hacer y que claramente una opción de gobierno progresista tenga algunos componentes del UNEN, no tengo duda, pero claramente no sería con este formato que va a ser. Así que nosotros, eso es lo que estamos poniendo en el ámbito de la ciudad. Y si pudiéramos tener la posibilidad de que todos los candidatos a legisladores, de toda la lista, estén dispuestos a discutir estos temas, claramente surgirían la posibilidad de votos muy transversales en esto y muy probablemente UNEN no tendría en la Ciudad el mismo desempeño, en la lista de legisladores el mismo desempeño que va a tener en la lista de los nacionales. Entonces, bueno, esas son las trampas que plantea el sistema. Nosotros estamos convencidos de que la prioridad es gobernar la ciudad de Buenos Aires y para ganar una elección ejecutiva hay que prepararse para ganar una elección ejecutiva y además gobernar con otro signo y otra orientación política y ideológica que es la que gobierna hoy la ciudad, ¿no? También eso es importante remarcarlo. Es una fuerza progresista que cambie la lógica mercantilista que ha impuesto Macri en el gobierno de la ciudad. No se hace con la alquimia de alianzas nacionales. Se hace con acuerdos programáticos profundos entre fuerzas progresistas y populares e incluso con algunos sectores kirchneristas también. En cuanto a tu experiencia como legislador y tu contacto con el vecino, ¿crees que el electorado porteño está preparado para votar en esta elección votar una idea para diputados nacionales y una distinta para el legislador? Sí, preparado el electorado está. La ciudadanía son sobradas muestras de que siempre estuvo preparado para los desafíos políticos que se les fueron presentando. Hemos tenido desafíos mucho más trascendentes y complejos como todo el proceso del 2001 y la ciudadanía los ha afrontado. Creo que lo que pasa es que a la política no le interesa plantearle desafíos muchas veces a la ciudadanía. Entonces siempre termina siendo más conservadora la dirigencia política que los ciudadanos. Nuestra necesidad es tener posibilidad y los medios y los recursos para poder hacer conocer nuestra propuesta. Pero sí, sí, de hecho se ha comprobado en las PASO la cantidad de cortes que ha habido. La gente cada día más arma su voto y el sistema político le tendría que facilitar las cosas para que eso sea más natural. Ahí está la boleta única, hay un montón de otras iniciativas que ya se están implementando en Santa Fe o en Córdoba con diferentes modelos, pero se están implementando que mejora la calidad de la representación. Rafael, de cambio de tema, te pregunto por el subte, que es un tema que vos venís siguiéndose mucho tiempo en la ciudad. La verdad que la inauguración de las nuevas dos estaciones de la línea B complicó mucho la vida a quienes ya toman el subte B. ¿Sabés qué va a pasar con la línea A, que ahora se anuncia la inauguración de estas dos nuevas estaciones que hace tantos años esperan? ¿Va a pasar lo mismo o hay posibilidades de que el subte empiece a ordenarse un poco? Mirá, yo como regularmente el subte A en Río de Janeiro, Castro Barros, la verdad, no sé cómo voy a viajar la partida de la semana que viene, porque mucha gente que hoy se sube el tren a la estación Miserere se va a subir en la estación Flores, por eso va a bajar el tren y se va a subir en la estación Flores. Y si vos no pones más formaciones, creo que están previstas una formación más de unos vagones que mandó a reparar hace muchos años el gobierno nacional, no veo cómo se va a poder viajar. Entonces ya uno viaja en el subte a cualquier hora y la verdad es impresionante la cantidad de gente que hay, lo que uno tiene que esperar a cada subte, con lo cual la verdad no sé cómo van a hacer. No hay, racionalmente, no hay ninguna solución que nos diga que a partir de la inauguración de estas estaciones se va a viajar mejor en el subte, ¿no? El ejecutivo... Esperamos que sí, que aparezcan con alguna solución que no estamos viendo los demás, pero por ahora no aparece. Hoy trascendió en los diarios que el ejecutivo mandó un proyecto de legislatura y que debería ser tratado la semana que viene para endeudarse en 190 millones para comprar justamente vagones para esta línea, 105 vagones para la línea A, creo que los mismos chinos que están ahora. ¿Esa es la solución, endeudarse para comprar o hay otra? Mira, esa es una discusión eterna en lo que se refiere al subte, yo creo que el subte se tiene que desarrollar mucho, se tiene que duplicar, nosotros estamos poniendo justamente en esta campaña que en ocho años duplicar la extensión del subte actual, y eso para nosotros se hace con recursos propios, con una inyección de recursos propios mucho más fuerte que la que hoy se hace del gobierno de la ciudad, que además no se usa en muchos años, no han usado toda esa plata, no se ha ejecutado toda esa plata, y con endeudamiento externo. Nosotros hemos votado el año pasado el endeudamiento para el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil para comprar otra tanta cantidad de coches para la línea H, porque era un financiamiento muy conveniente, y eran coches Alston, no imitación Alston como son estos chinos. En este caso en particular no nos parece mal, siendo más concreto, no nos parece mal la alternativa de endeudarse para comprar material rodante, lo que hay que ver cuando vos te estás endeudando son las condiciones de ese endeudamiento, y nosotros hasta ahora la verdad tenemos varias dudas sobre si este endeudamiento que está con bancos chinos, que están planteados además una comisión para Franco Macri del 100% de esos 190 millones de dólares, es la alternativa más conveniente, y por eso todavía no hemos decidido nuestro voto sobre este proyecto en particular, pero en resumidas cuentas no está mal endeudarte a una baja tasa, como fue el caso del Banades, 5-7% anual para comprar material rodante del sur. Hay que ver si efectivamente es el 5-7% anual y no termina siendo el 14-16% anual, ¿no? ¿Y cuál debe ser la tarifa del subte? Porque casi todos nos olvidamos, pero el gobierno de la ciudad aumentó a 3.50 la tarifa del subte y... Aparado judicialmente, ¿no? Claro, por una decisión judicial hoy sigue valiendo 2.50. Una decisión judicial que aparte entiendo en algún momento se puede revertir. Sí, hasta que no, la verdad, yo no te puedo decir eso. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, el subte con 2.50 está todos los meses recuperando los pasajeros que fue perdiendo cuando lo aumentó de 1.10 a 2.50. Y nosotros lo demostramos con los números que la diferencia, que eso recupera a los pasajeros que había perdido el subte por este aumento tarifario, para la cerca del subte implicaba el 80% lo que hubiera recaudado con la tarifa 80, 85% lo que hubiera recaudado con la tarifa a 3.50. En la hipótesis que aumentando la tarifa a 3.50 no hubiera perdido un solo pasajero, con lo cual claramente la opción no era aumentar la tarifa, sino recuperar a los pasajeros que se han perdido. Cosa que se está haciendo a pesar de que el máximo no quería el camino. Claro, porque esta tarifa de 2.50, si no me equivoco, está desde comienzos del año pasado. Sí, exactamente, en enero. Claro, y como en el medio aumentaron los colectivos, ya el diferencial entre subte y colectivo se achicó. Sí, sí, y aparte aumentó todo en el medio. Claro, entonces ya vos ves que la gente vuelve a viajar, la diferencia entre que puede viajar en un colectivo o en un subte, siendo aún las condiciones pésimas que viajas del subte mucho más rápido del colectivo, la gente vuelve al subte. Y con eso, con esa política de hacer que la gente vuelva al subte, recaudás el 85% de lo que hubiera recaudado, si hubieras aumentado la tarifa a 3.50 y no perdías un solo pasajero. Sí, igual, bueno, el precio que se viaja cada vez peor en el subte, ¿no? Sí, pero si viajas cada vez peor porque vos tenés el 23% de las formaciones de los vagones del subte fuera de servicio de mantenimiento. Entonces, y eso son decisiones políticas, decisiones muy concretas que toma Metrovías, avalada por los gobiernos que la controlaban, antes del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. Vos tenés con 23, arreglar el 23% de estos vagones, que no es que están en destrucción total ni nada por estilo, están por información oficial de Metrovías, eran 120 y pico de vagones que están fuera de servicio, 100 están por mantenimiento. Arreglar todo eso sale 45 millones de dólares. Ahora, ¿es razonable, por ejemplo, estar extendiendo la línea H cuando, en vez de invertir esa plata por ahí, mejorar lo que hay? Hay que mejorar lo que hay, y nosotros, por ejemplo, trabajamos con nuestros asesores, estamos trabajando en un plan de recuperación y de modernización de los trenes Fiat Materfer, que son hechos con, las patentes son nacionales, son los que hacía en su momento fabricaciones militares, y que con mucha menor inversión que la que sale al comprar los coches a los chinos, se podrían hacer material, que son esos, los de la D, los tradicionales de la D, que obviamente se podrían modernizar y además tendrías lo adicional de la reactivación que eso implica para la industria ferroviaria, ¿no? Pero bueno, no es el camino ni que toma el gobierno nacional ni que toma el gobierno de la ciudad, que prefieren recurrir a los chinos para hacerse de material rodante cuando existe incluso hasta la tecnología o por lo menos la infraestructura para poder desarrollarlo, ¿no? Acá con material rodante propio. Bueno, muy bien. Bueno, Rafael Sentiri, legislador porteño actualmente y candidato a renovar la banca en la elección del 27 de octubre. Muchas gracias por la nota, entonces. A ustedes, chicos. Un abrazo. Bueno, un abrazo.